De nuevo tenemos cositas, parecía que iba a ser un día tranquilo pero no, sábado pues por lo visto han decidido sacar todo el material y nos han metido pues bastantes cosas Un player pick de Touch Metamorfo, nos han metido player pick más 82, cosillas para reciclar, donde vamos a ir reciclando las medias y donde vamos a ir crafteando jugadores Y además pues nos han metido player picks de la Premier temáticos, esto es interesante porque todo lo que hay de la Premier nos puede tocar aquí Bien, es más 80 de la Premier y aquí como veis pues bueno, pide 5 especiales, 55 de química, esto es para hacerse unos cuantos Esto daba para vídeo de hacerse 50, pero claro yo no me he preparado para esto, es que no me ha preparado, me ha pillado por sorpresa Sábado a esta hora, ¿quién se iba a esperar que íbamos a tener este contenido? Nadie, yo esto lo esperaba para lunes martes, no para hoy Os soy totalmente sincero, entonces no sé que vamos a tener a lo largo de la semana pero bueno, pues tenemos esto Luego también nos han metido aquí el player pick más 82, que pues bueno, está bien y por cierto chicos, por cierto Os agradecería que dejarais me gusta a este vídeo, de verdad, son 2 segundos y eso me ayuda muchísimo, muchas gracias chicos Si necesitas monedas para este verano en cuestión de segundos, estás de suerte, porque en IG Vault hay un 30% de descuento Y usando el código NICO tienes un 5% de descuento adicional, ¿tienes dudas? En la descripción hay un tutorial Y bueno, pues yo tenía pensado preparar cosas para el lunes y para volver a los directos diarios del lunes en la plataforma morada Pero claro, ya el hype se ha perdido, porque ya lo tenemos hoy, entonces a mí me pilla desprevenido, no lo puedo hacer en directo Entonces, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Se tendrá que presuponer el retorno a los directos diarios para la semana que viene Ya os iré avisando, no os preocupéis, pero estar atentos chicos, estar atentos, aquí no va a haber ningún problema Porque mientras haya contenido así, siempre voy a estar preparando cositas Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy? Bueno, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Va a ser analizando un poquito esto, que bueno, como veis, pues no piden mucho para los SBCs Este piden media 82, como veis, y es dama media 82 y es pues básicamente lo que nos pedían en el anterior SBCs Seis únicos y ya está, y el resto comunes, entonces es player pick ma 82 Esto se craftea, se reciclan sobres y cosillas Y esto, el player pick este, de metamorfos y premier, uno de tres Esto es interesante, y os explico por qué, es interesante Porque son 55 de química, es de 87 media, pero esto que veis aquí, esto, es muchísimo mejor que esto Entonces, yo fui tonto, me hice este, porque no pensaba que me iban a meter algo como esto Entonces, esto es mejor, esto es mejor Y piden exactamente lo mismo, piden lo mismo, sí Nos piden tots o ifs, pero bueno, ifs o tots podemos sacar en sobres fácilmente Así que eso no hay ningún problema Entonces, para hacerse este SBC, pues es tan fácil como ir metiendo algún if, ¿no? Ir metiendo algún if de los que hay por aquí Por ejemplo, vamos a meter, pues mira, este Suárez de aquí, ¿veis? Me ha costado Suárez 14.000 monedas Costaban 14.000 monedas, ahora obviamente están más caros Pero porque me pillan por sorpresa, es que a mí estas cosas me pillan por sorpresa Me pillan por sorpresa y yo no me esperaba, pues que iban a meter esto en sobres ahora mismo O sea, iban a pedir ifs ahora mismo Yo pensaba que esto, pues lo iban a pedir el lunes, martes No me ha dado tiempo ni a comprar, ni a invertir, no me ha dado tiempo a hacer nada Entonces a mí, cuando me ponen estas cosas tan express, pues coño En parte es contraproducente Es contraproducente, entonces pues nada Es un profit, pues que no vamos a disfrutar esta semana Porque claro, nos sacan overbooking de SBCs en dos días tanto Y un día no nos piden ifs y ahora de nuevo empiezan a pedir ifs Pues ese tipo de cosas, pues al final afectan un poquillo, ¿no? Afectan un poquillo, entonces Si os ha pillado por sorpresa, pues lo siento chicos Ya no es momento para hacer stock de ifs, lo siento Toca joderse y a esperarse para el viernes que viene Es lo que hay, es que... Es lo que hay chicos, es lo que hay Es lo que toca chicos, es lo que toca Aquí a modo de consejo, yo que me estoy completando ahora mismo Este player pick nuevo casino que nos han metido Bastante casino de hecho Esta media 87 por ejemplo Si tenéis un Dybala que ahora mismo está como carta bloqueada No lo vendáis ahora mismo Lo podéis vender, pero no lo entreguéis si lo tenéis transferible Intentar buscar, pues una alternativa algo barata ¿Y qué podemos considerar como alternativa barata para este? Pues cualquier media 88, media 87 Media 87 tenemos a Kessie por ejemplo En este caso vamos a coger a Kessie y ya está No es muy difícil Bueno, pues aquí lo tenemos esto completándolo En este caso pues voy a entregar aquí este Kessie Tal Vamos entregando esto Ejemplo de criaturas metamórficas Tots de la Premier League Y ya está, es que es eso Ya está Nos puede tocar un metamorfo o un Tots de la Premier League Oye, está bien el riesgo, ¿no? Se puede craftear Ahora son los futis Salen muchas cosas en sobres Así que Sabemos más o menos por dónde van a ir los tiros A lo largo de estas semanas de futis Vale Dicho esto, pues le damos chicos Le damos Ya está, lo estamos abriendo No tenemos nada repetido Tenemos todo Tots, ¿verdad? Vamos a hacer como que esto no ha pasado Vale, vamos a hacer como que no ha pasado nada Vamos a ver qué más había de contenido Esto no ha pasado Y bueno, tenemos aquí por ejemplo Fav de Futis Noviembre Fijaros Iván Cavaleiro Iván Cavaleiro De la inglesa 2 Eso sí, es de la segunda inglesa Pero 5 skills, 4 pierna malo No está nada mal esta carta Y ojo con esto Una carta interesante Ya tenemos muchas cartas de este estilo Mucho prototipo de cartas de este estilo Pero oye Tiene su tiro colocado Tiene sus cosillas Y para una segunda inglesa Esta es la mejor carta de la segunda inglesa Que podéis llegar a tener Entonces, pues bueno Va a ser barato Imagino 82, 84 Así que es como Un super revulsivo Muy interesante Y luego pues Nada, eso Los player picks temáticos Y poquito más Que de hecho Vamos a abrirnos alguno de la Premier ¿No? Pero para que veáis Los EVs casi no lo que son ¿Merecen la pena? No No merecen la pena ¿Estamos en julio? También ¿Merecen la pena? No Pero aunque sí Es cierto que estamos en julio Hay que intentarlo Hay que arriesgar Pero vamos a ir con cabeza Porque si no Nos vamos a quedar sin media Para otros SVCs Así que tener cuidado con eso Vamos haciéndonos este pick Para probarlo Así por las risas Aquí nos piden 5 picks Entonces Esto al final ¿Dan menos media? Sí Pero Exigen creo que Un poco menos Que los otros player picks ¿No? De más 82 Pero sí que es cierto Que piden mucha química 55 de química No es moco de pavo Nos piden 55 de química Como para un poco Frena un poco 55 de química Por Dios Sí, sí, sí Piden 55 de química Así que cuidado con eso Cuidadín con eso Porque 55 de química Es 55 de química Entonces pues bueno Para compenetrar todo esto También tiene tela Tiene un poco de tela Pero bueno Yo creo que se puede hacer No es imposible No es algo Que yo creo que sea imposible Así que simplemente Se pone aquí Liga Santander Se pone aquí Uno de la Liga Santander Vale Tenemos que poner un brillante Que en este caso Pues sería este Y ya estaría Nos abrimos uno No me da tiempo A preparar 20 O 50 No me da tiempo Entonces si queréis Ver este vídeo rápido No me da tiempo A hacerme tantos Esto ya os digo Me piden muy por sorpresa Abremos uno así Por las risas Venga Carta especial media Eso tiene que estar chupado Bueno pues no hay Carta especial media No hay carta especial media Así que lo hemos abierto Le damos Y nos vamos a abrir también Uno de más 82 A ver lo que nos sale aquí Venga va Abrimos uno de más 82 A ver si tenemos un poquillo Más de suerte en este Cosa que dudo Pero bueno Vamos a intentarlo Uno, dos, tres Cuatro Cinco Vale Yo creo que seis Ya tenemos Ahora simplemente sería Entregar pues esto Esto es lo que más recomiendo Antes que los player picks De la Premier Recomiendo que hagáis esto Vale Porque no os tenéis que comer Tanto la cabeza Por la química Y es mucho más fácil De compenetrar Es muchísimo más fácil Es simplemente ir colocando En su posición adecuada A los jugadores Y ya está No tenéis que hacer otra cosa No tenéis que comeros mucho El coco Ni nada ¿Para qué hablo tío? Ah vale ya está 30 de química Ya lo tenemos Y Vamos a abrir este player pick también Si por la risa Rápido Y bueno pues tenemos Un if de 88 Que nos sirve muy bien Para otro SBC En el que nos pidan if O uno repetible Que vayan a sacar Así que Bueno Pues ya nos ahorramos ese if Y no tenemos que comprar Ningún if en el mercado Para entregar el SBC GG Está bien Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo chicos Y eso fue todo En el vídeo de hoy Os he hecho los 3 SBCs de hoy Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós